¿Sabes de alguna institución que contribuya a la promoción de la economía y finanzas o que aporta el progreso social, cultural o científico en la región de América Latina y el Caribe? Dinos, nosotros la estamos buscando. El premio Juscelino Kubitschek, que otorga el Banco Interamericano de Desarrollo, premia con 100 mil dólares a dos organizaciones que destaquen en esta labor. No esperes más, nomínalo. Puedes ser el ganador de la más importante distinción otorgada por una institución multilateral en América Latina y el Caribe. Más información en www.iadb.org.jk